¿Cuántas veces nos enseñaron en la escuela, en la facultad o en todas partes que nosotros dependemos de la genética, que eso es genético y que no hay nada que hacer? Pues ¿Cómo te parece que el doctor Bruce Lipton en este libro, la biología de la creencia, nos cambia ese paradigma? Así que hoy queridos amigos en este episodio, este nuevo episodio de Leyendo con Norita me da un gusto enorme compartir autores como él que estoy segura que hoy después de escuchar este libro querrás comprarlo 1, 2 y querrás de ahora en adelante cambiar lo que tienes aquí en este maravilloso lugar donde está tu cerebro, donde habita tu mente, donde tienes tu cuerpo y donde tu espíritu se hace presente. Bruce Lipton salta de la academia, de sus estudios en biología molecular y por sobre todo en sus estudios acreditados sobre clonación de células madres. Digamos la dureza que implica el mundo académico y lo que implica muchas veces el ser científico, el ser un doctor, el ser fuera de su PHD. O sea, salta de allí a otro mundo porque él se da cuenta que algo está pasando con él. Un día Bruce Lipton se aburre, se cansa, se fastidia de estar enseñando lo mismo y siente que algo no le empata. La línea donde él trabaja, que es en la Universidad de Wisconsin, donde tú dependes de obviamente de unas decisiones de qué se enseña, qué no se enseña y aunado a que su vida emocional, financiera, su divorcio, está en un momento crítico y un día dice basta, no más logra de alguna manera que lo manden a un lugar donde él va a estar tranquilo y lo mandan a una isla paradisiaca en el Caribe. Dice que es una isla pequeñita donde él llega en una facultad de medicina por allá alejadísima del mundo y cuando llega lo que encuentra son estudiantes de muchos lugares del mundo en medicina que se están preparando para que los reciban a hacer sus prácticas ya para ir a otras universidades. Estaban en un nivel académico absolutamente abajo y cuando él empieza a calificar y dice no pues con mucho alguno logró lo mínimo. O sea, era imposible que esos jóvenes fueran a clasificar. Había pasado un profesor, dos profesores, tres profesores que obviamente se habían aburrido y se habían ido y él dijo no, 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 no. No, le dijo a ellos miren saben que yo creo que ustedes sí lo pueden lograr, yo creo que sí lo podemos lograr, pero eso va a significar un esfuerzo mayor de parte de ustedes. Si se comprometen yo les ayudo, pero para él era comprometerse a dictar más horas de clase a corregir todo lo que le preguntaban y los estudiantes se comprometieron y él creyó en ellos y empezaron a trabajar todos y ya no importaba que fuera de una nacionalidad o de la otra, de un país, de una cultura o de la otra. Eran todos que querían lograrlo, eran todos que ya no le importaba que el otro sacara más puntaje o no, sino que todos querían hacerlo. Y esto es parte fundamental de todo lo que movió en Bruce Lipton el cambio de paradigma. Bruce Lipton habla de la célula y habla del ser humano y decía que en aquel entonces no se podía hablar ni menos en el mundo académico de la biología del ser humano. O sea, váyase con las células, váyase con todo lo que ocurre ahí. No te metas con el hombre, no te metas con eso, no te metas con nada. Métete allá con tu célula y mira a ver qué es lo que pasa allá. Ya se cuestionaba desde antes lo que Darwin decía. ¿Quién es el que sobrevive? El más fuerte. Y él se da cuenta que hay algo que sucedió con estas personas. Dice, aquí no sobrevivió el más fuerte. Aquí sobrevivieron todos. Todos pasaron el examen, pero todos sobrevivieron porque todos se juntaron para sobrevivir. Cuando él estaba trabajando con células madre, con uno de sus profesores, uno de ellos un día le dijo, esto es previo a este acontecimiento con estos jóvenes estudiantes, ¿no? Que él estaba haciendo su análisis trasladando células madre de un lugar al otro y mirando qué ocurría dentro de la célula. Se daba cuenta cuando las células estaban en ambientes tóxicos, las células se contraían y cuando la célula estaba en un ambiente que en este caso era como en un ambiente de protección o se le entregaba más nutrientes, la célula sencillamente cambiaba su comportamiento. Y entonces su maestro le dijo, acuérdate, es el entorno. Y entonces aquí él empieza a darse cuenta a través de todas sus investigaciones como si el entorno es modificado, el ADN no se puede manifestar porque la química que se genera tiene que ver con el pensamiento y las percepciones hace que aunque hubiese adentro del ADN alguna información que dijera que se va a presentar determinada enfermedad, sencillamente no se da porque tú cambiaste el entorno. Supostulado, la genética no manda sobre la biología. No podría faltar aquí el hablar acerca de la epigenética y él dice, epi es arriba de la genética y de cómo ese entorno modifica absolutamente todo. Entonces dice, cualquier proceso de estrés, de angustia, de dolor, de desconfianza, de celos, de tristeza, de depresión que ocurra durante el embarazo, pasará al niño. Entonces la madre está tensionada y ¿qué sucede? El niño no recibe todos los nutrientes que requiere y él presenta estudios aquí donde los niños, hijos de madres estresadas nacen con menos peso que los niños normales y también los niños son menos inteligentes. Bruce Lipton dice que los padres somos los responsables de las enfermedades de nuestros hijos en un 90% y que somos responsables porque nosotros no pudimos manejar el estrés. Y dice, si los padres tienen la suficiente decisión y claridad de traer un hijo al mundo, se deberían preparar con mucho tiempo de antelación desde la dinámica física, mental y espiritual del campo para poder brindarle un entorno al nuevo embrión, al nuevo feto, al nuevo ser que le permita tener un programa adentro que él pueda utilizar para estar más saludable posteriormente. Él dice, el consciente es el piloto manual, el inconsciente o el subconsciente es el piloto automático y todos esos programas fueron grabados hasta los 7 años, todas las expresiones, todos los gestos, todo esto el niño lo graba y entonces estos actúan de manera automática. Él dice que hay varias maneras de solucionar esto uno es a través de la hipnosis, el otro es a través de la repetición y la práctica y el otro es a través de la psicología energética con un super aprendizaje, un super learning a través de una de estas técnicas que él está manejando. Él dice, ya nos olvidemos de que la genética es la que hizo que nos pasara cualquier cosa, que todo eso es porque el ambiente externo no estuvo apropiado, pero que nada de echarle ahora la culpa al padre o a la madre o de victimizarnos. Estar en una actitud de aguantes constantes de darnos cuenta que yo lo puedo modificar. El tema de la toxicidad no es que hay, aléjate la gente tóxica, o sea aquí, no, ¿qué vas a hacer tú? Primero que todo la toxicidad está dentro de uno cuando no es capaz uno de tomar las decisiones que correspondan para así lograr que esa parte subconsciente reaccione. Dice, ahí en el subconsciente está absolutamente todo y dice que no es el 5%, puede ser hasta solamente el 1%, por lo tanto un 99% es lo que está ya dentro de ti y que tú eres el responsable de poder modificarlo y de poder cambiarlo. Entonces, él dice que nosotros en ese 95, 99% tenemos mucho trabajo por hacer, pero que hay una manera muy sencilla de ir lográndolo y es colocándonos en espacios amorosos. Y por eso él también más adelante hizo un libro que se llama El Efecto de la Luna de Miel. El Efecto de la Luna de Miel no es solamente la relación de pareja o cuando yo estoy enamorado. La idea es que esa química yo la traiga a mi cuerpo y al yo traerla a mi cuerpo yo pueda modificar todo aquello que hubiera ahí. Mira, dice, los conceptos, las ideas, las percepciones son tus creencias y esas creencias son las que hacen, por eso se llama la biología de la creencia, o sea, qué vas a cambiar en esa biología de la creencia para que tu cuerpo, para que tu ser, para que tu vida realmente esté conectada con el campo de todas las posibilidades. Nos pide que evitemos inculcar miedos innecesarios en los niños y creencias limitantes. Alguien le hizo una pregunta en alguna ocasión que le dijo, pero ¿y qué hacemos si nosotros le decimos al niño que todo lo puede, que es poderoso y que él puede manejar su destino? Porque eso es lo que plantea él, o sea, el destino no está en la genética, no está en que si mi papá tuvo cáncer, que si mi mamá tuvo cáncer, que si la tía tuvo cáncer, el destino no está en la genética, el destino está en tu creencia y en tu capacidad de generar ambientes nutritivos para que no se manifiesten las enfermedades. Y sí, señores, puede haber enfermedades que puedan desaparecer de un momento a otro. ¿Recuerdan la fe del Maestro Jesús, del Buda, del Krishna? ¿Recuerdan la fe? La fe es eso que ellos ya sabían, que funcionaba y que nosotros hasta ahora estamos aprendiendo a todo esto. Y que él cree, desde su biología moderna, cree a certeza que cuando los seres humanos, como si fuéramos células, nos juntamos todos en torno a algo, logramos que se cambie la historia de la humanidad. Como lo que él pudo ver allí en esas famosas placas de Petri, donde las células iban agrupando y agrupando y agrupando y agrupando, cuando el medio estaba listo y estaba alimentado y estaba nutritivo, como estos estudiantes lograron salir adelante porque todos se juntaron. Dice que la humanidad en dos o tres décadas, si no se alinean en el amor, la humanidad puede desaparecer. Y que no es la primera vez que desaparece, que ya han pasado cinco veces atrás y que esta podría ser la sexta vez. Si tú y yo no colocamos lo que cada cual decida colocar en términos de armonía, de amor y de poder entrar en esa sinergia que permita que todos lo logremos. Encontré tres aspectos importantes que la persona que hizo este prólogo, que se llama el doctor Ángel Llamas, un profesor titulado en filosofía del derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, presentó un resumen bien importante donde habla acerca de Bruce Lipton. Primero, la carga genética de todo ser viviente no solo determina las condiciones biológicas en las que se va a desarrollar, sino que ni siquiera es el factor determinante. Dos, la cooperación del ser pluricelular deja atrás la evolución como acto competitivo en el que solo los más fuertes sobreviven. Ahí es donde entra y choque con Darwin, con la evolución de las especies. Ok, si nos cooperamos entre todos, logramos más. Yo no puedo estar pensando, quiero ser mejor que este, quiero ser mejor que este, quiero ganarme esto para pasar por encima del otro. No, espere, espere, ¿cómo lo logramos entre todos? Yo creo que los que hacemos trabajos en equipo se han dado cuenta y nos hemos dado cuenta que un cerebro, uno solo, un ser humano, no podemos hacer tanto como dos, como tres, como cuatro. Es exponencial lo que podemos lograr en la cooperación. Entonces, son los organismos con mayor capacidad de trabajo, de trabajar de un modo conjunto los que logramos esta meta. Y tercero, como las creencias operan en ese entorno, eso no es el control genético, la llave que cierra nuestro destino. Es diferente, no somos víctimas de nuestros genes, sino los dueños y señores de nuestro propio destino. En ese camino de todo esto que hizo Bruce Lipton, él encontró a muchas personas impresionantes que le ayudaron. Este es un revolucionario, un revolucionario de la biología. Un revolucionario y él dice, bueno, pues si me llaman biólogo espiritual, pues sí. ¿Y qué es el espíritu? Pues conectarme con el campo unificado. Así que, queridos amigos, si creías tú o yo, si creíamos, en mi caso, que mi papá hizo un cáncer, que mi tía hizo un cáncer, que el otro hizo un cáncer, que le hallaba mi hermano mismo, pues a ver, vamos a cambiar el entorno. Vamos todos a cambiarlo. Yo me puse a pensar en estos días cómo mi hermano pudo sobrevivir a ese cáncer tan bravo de estómago y de vaso, bueno, pues claro, él cambió de entorno. Él se fue a la finca, se fue a la montaña, se fue con los árboles. Encontró una pareja maravillosa que lo quería, una hija que hizo cambiar todas sus proteínas, quiso cambiar su ADN, o sea, qué maravilla. Miremos a ver qué podemos hacer con esta información. Con una cosa que te haya quedado de aquí, con una claridad que te haya quedado de aquí, y esto que te he dicho valió la pena, valió la pena haber compartido el día de hoy. Espero que de verdad hoy tú tomes acción con esto que nos dice este autor y espero que te haya gustado este video. Si eso ha ocurrido, te agradezco, lo compartas con las personas que amas, nos des like y te suscribas a nuestro canal. Nos vemos en una próxima edición con un nuevo libro, otro nuevo autor extraordinario. Nos vemos en un nuevo episodio de Leyendo con Norita. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.